Rápido, ¿cómo es tu nombre el Asensio? Juan y Carlos empiezan, cuando ellos empiezan haciendo su fondo, lo acaban, suben y bajan, sigue el de detrás. ¿Preparados? ¡Ya, vamos! Venga, ha llegado, pues cuando llegue atrás decís uno y levantéis los brazos. Venga, rápido, y volvéis, venga, y vuelve para allá el movimiento. Venga, vamos, eh, los de aquí que no se mueven. Venga, Carlos, vamos, venga, vamos, venga, venga, vamos. ¿Cuántos lleváis? Tenéis que llegar a 15, pero es que no veo a algunos que se muevan. Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Vale, gana el equipo de la izquierda, gana el equipo de la izquierda, bien, pues ya que ha perdido el equipo de la derecha...